En el dolor, juntamos el nuestro respaldo, sintamos que esto empieza, que nadie podrá defender la fuerza que imputa llamada amor. En el canto tú lo puedes comprender, pero a mí no es difícil si malgé. La esperanza de la canción puede crecer, habla contigo y renueva tu fe. La esperanza de la canción puede crecer, habla contigo y renueva tu fe. En el dolor, juntamos el nuestro respaldo, sintamos que esto empieza, que nadie podrá defender la fuerza que imputa llamada amor. En el camino del día, no me pueda sentir la verdad, la paz y el perdón. Si tu corazón no arrepiente, por la injusticia de la gente, Recuerda que no significa que no puedas darse contra tu amor. En el canto tú lo puedes comprender, pero a mí no es difícil si malgé. La esperanza de la canción puede crecer, habla contigo y renueva tu fe.